Watashi Gakita mis queridos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre un nuevo teaser trailer que acaban de sacar sobre la segunda película de Boku no Hero Academia la que es héroes en ascenso nos enseña algunas cosas no muy reveladoras pero podemos conocer por ejemplo al villano así que vamos a ver qué trajo ok al iniciar como de costumbre tenemos algo que no conocemos mucho porque es texto en japonés y no sé japonés pero de todas formas pongo aquí una captura en el vídeo porque sé que hay algunos que sí pueden leerlo y nos pueden decir que es ya pasando en otras ocasiones como con los datos de los primeros diseños de los personajes que había gente que sí sabía leerlo y nos decía qué es lo que estaba escrito en las páginas pues espero que aquí alguno también sepa qué dice el texto y nos pueda decir así que aquí pongo una captura y bueno en twitter pueden encontrar el vídeo completo para que nos puedan contar a los que somos mensos y no sabemos japonés luego vemos unas escenas del quien será el villano principal de esta película no conocemos el nombre ni la habilidad sin embargo si la podemos ver un poco no sabemos si la tiene de forma natural o es artificial porque en la primera imagen tiene este tipo de traje que se ve de espaldas con varias líneas moradas y sobre sus hongros hay lo que parecen ser un par de jeringas por decir así contenedores de algo que parece como un líquido morado digo que jeringas porque si se fijan en la que vemos tiene líneas como de medición por eso las llamo así pero no sabemos que sean todavía sólo que tiene este traje en la siguiente escena ya vemos su nuca que está viendo a una ciudad de noche con las luces encendidas está viendo el horizonte no reconozco la ciudad pero seguramente pues aquí se va a desarrollar la película tal vez sea donde viven estas personas cual estas personas el deku y el kachan pues luego lo vemos no sé si trae este como traje porque no se ve mucho aquí porque lo estamos viendo de frente no entero trae un traje blanco pero vemos cómo usa su habilidad y es que en su mano está formando unas pequeñas esferas de energía con un resplandor de un tono un poco morado y bueno me imagino que puede lanzarlas o algo así un control de energía no sabemos mucho de la habilidad pero tampoco creo que sea algo así súper original o sorprendente yo creo que va a ser esto control de energía no creo que vaya mucho más allá luego aquí hay otra escena con texto en japonés que no sé qué significa pero la pongo porque atrás tiene un 9 conservando estas tonalidades moradas del villano pero hay un 9 y pues no sé qué signifique pero nada más como dato hay que recordar que Midoriya es el noveno portador del One for All no sé si tenga que ver con esto o simplemente es algo que es una coincidencia pero por si acaso lo pongo aquí igual por si alguien sabe que nos lo pueda decir y luego por fin vemos la cara del villano entre comillas porque si bien lo estamos viendo de frente y le vemos los ojos y vemos su cabello por ejemplo tiene pues este traje que hablamos antes se ven las dos jeringas a sus espaldas y tiene una máscara que le cubre desde la nariz hasta el cuello así que debajo de los ojos no vemos nada de cómo es y sobre la frente y la cabeza tiene una especie de sujetadores por decirlo así para fijar este traje a su cabeza así que pues conocemos sus ojos aunque lo estemos viendo de frente no vemos tal cual su cara luego pasamos a otras escenas con un poco de texto de nuevo en japonés que no sé leer pero hay varias imágenes del anime de personajes de la clase 1A haciendo diferentes cosas esto como que no me llamó tanto la atención me imagino que están hablando de que va tras ellos o que ellos van a intervenir porque recuerden que esta película se va a centrar en Deku y Kachan y en su crecimiento pero pues por algo los ponen aquí y vemos otra escena que es cuando All Might después de pelear con All for One señala y le dice a Midoriya que él es el siguiente esto nos ayuda a confirmar algo que ya habíamos dicho desde que salió la imagen promocional por sus trajes y es que esta película no va a estar tan atrasada sino va a estar cronológicamente ubicada después de lo que vimos ahora en el anime yo digo que lo más probable es que esté entre la tercera y cuarta temporada aunque no hay nada oficial así que pues solo tómenlo como un aproximado pasamos a ver una imagen primero de Midoriya como girado tiene sangre en la cara y se ve muy lastimado y también vemos a Bakugo incluso le está sangrando la frente le está cubriendo la sangre el ojo o sea ambos se ven que han tenido una buena pelea son imágenes de esta película porque estas escenas no las hemos visto en el anime ni en la otra película ni en ninguna ova estas seguramente son sobre alguna pelea que vamos a ver en esta película cuando se estrene después hay otra imagen con otro texto en japonés que no entiendo voy a aprender japonés solo para poder entender esto algún día pero bueno se ven dos manos una un poco pues morada básicamente rota como cuando ocupan el One for All y la otra pues no morada pero si se ve un poco vieja como The All Might cuando está en su forma débil y lo que yo entiendo más o menos aquí por la imagen es que la mano de la izquierda es The All Might en su forma delgada y la derecha es de Midoriya lastimado pero están como haciendo este contacto mostrándonos la relación que tienen como alumno y profesor luego pasamos a la imagen estelar de este trailer que seguramente voy a poner en la miniatura que es una imagen donde simplemente están parados Midoriya y Bakugo tienen ambos como un parche en la mejilla no sé si es porque se lastimaron porque por ejemplo Bakugo tiene venda en la mano y no tiene una granada o sea realmente no tenemos contexto pero si podemos ver estos detalles en que le falta una de sus dos granadas o que tienen como este tipo de vendajes también Bakugo lo tiene en el pecho pero no se ven tan lastimados no sé si aquí apenas iban a empezar la pelea buena o es de un entrenamiento o quién sabe pero esta imagen también es sobre la película y la vamos a ver ahí y pues me gusta mucho el dibujo se ve bastante bien simplemente miren los ojos de Midoriya para que noten la calidad de la imagen y pues se nota que la película va a tener una buena animación como la anterior les están invirtiendo bastante dinero así que no tenemos nada de contexto pero pues aquí está la imagen de estos dos héroes y pues ya terminan con el logo de la película que es básicamente el logotipo de la serie pero con el título de la película abajo y después nos confirman aunque ya sabíamos más bien nos reafirman que se estrena el 20 de diciembre en Japón recuerden que para verla aquí ya sea legal o pirata va a tardar algunos meses pero a finales de este año se estrena en Japón ya sabes que puedes dejar tu opinión en los comentarios y si sabes leer japonés las traducciones en los comentarios también y si eres de los primeros 5 en saludar o pedir un saludo te pondré en el pizarrón con las waifus que yo creo que la próxima semana ya vamos a cambiar como Oya Antonio Ríos Matix Lord Worges Robloxiano87 y Ángel Castán un saludo para ustedes 5 y gracias a todos por ver este video cuídense los quiero mucho bye K